La vida es caro, la pata o te la doces Y el de la paro de me niazzi, la de zina, a coba de mirar si Me gustarò, la gana ro, la corrupsi que es tragar Te moro, busco que es matar, me chima el suy, la zo La vida es caro, la vida es caro, la vida es caro, la vida es caro La vida es caro, la vida es caro, la vida es caro, la vida es caro La vida es caro, la vida es caro, la vida es caro, la vida es caro